Hola, espero que se encuentren muy muy bien, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Vamos a estar hablando de una técnica que se llama Draping, y no es una técnica nueva, está en tendencia de nuevo, pero no es una técnica nueva, esto al parecer viene como de los 70's, de los 80's, que es hacer el contorno no con el polvo tradicional marrón o café, sino con rubores. Con colores, entonces uno pensaría como voy a quedar como una loca, vamos a ver si quedo como una loca, es la primera vez que lo voy a intentar, y bueno, no está mal intentar cosas. Entonces tengo dos brochas, una de contorno y la otra es de rubor, las dos son angulares o biseladas, las dos tienen como una caída hacia un lado, eso como herramientas, pero también me falta los rubores para poder hacer el draping. Entonces les voy a presentar los tres nuevos tonos que tiene Bardot Cosméticos, y con ellos voy a hacer la técnica de draping. Están súper lindos. El primero es el tono número 14, es un tono naranja, ahí trae el sello de la marca, y voy a hacer un swatch. Está súper bueno. Ok, voy a seguir con el 15, el 15 es un tono fucsia. El siguiente es el tono número 16, y es un rojo un poco ya como ladrillo. Vamos a ver con el swatch. Ok, es súper fuerte. Voy a estar trabajando en la técnica de draping con este y este. Como se dieron cuenta, la pigmentación es fuerte, entonces voy a tener cuidado, porque no quiero que el rostro me quede así como súper iluminado. Quiero decirles que estoy casi casi sin maquillaje, porque es que esta técnica se usa para looks muy muy naturales. Traté de hacer exactamente lo mismo que el draping en mis ojos, en los párpados, con los rubores. Entonces, ahorita, en un ratito, cuando tenga ya todo puesto, les voy a mostrar. Empecemos con la zona de contorno. Bueno, y como les dije, para el contorno voy a usar este, que es el 16. Como les dije, voy a estar usando el número 16, Roush. Vamos a ver qué onda. Espero, bueno, solamente le di un toque, porque me da miedo que vaya a soltar un montón de color, y luego no lo pueda difuminar. Ok, voy a hacer este lado, y, bueno, la idea es contornear, ¿no? Ya tengo un susto. Eso, no tomé mucho, y sacudí la brocha como para no crear una locura. Ahí. Voy a tomar otro poquito. Y, obviamente, no voy a llevar el contorno hasta acá, porque nada que ver. Lo estoy llevando aquí, y listo. Sobre todo porque es rojo, ¿no? O sea, este es tono ladrillo. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Tengo un poco de susto que se vaya a ver en cámara como un rayón nada más. Ok, ahí está difuminado. Y ahora voy a tomar el naranja, que es el número 14 Tangerine, este. Y vamos a hacerlo como, vamos a usarlo, pues, es que, es que se queda bastante en la brocha. Pues sí, yo prefiero sacudir, y si no, es pues, como un tomate. Se ve bonito, pareciera, voy a tomar más, pareciera que es como un atardecer. Ahí tome más. Prefiero de menos a más. Bueno, pues... Me parece que así está bien. Se usan los dos tonos y queda muy, muy natural. Vamos a ver el otro lado. Espero que lo vean igual de los dos lados. Realmente la luz puede ser que nos engañe un poco. Me encantó porque con estos dos tonos termina uno con un efecto como atardecer en la piel. Muy lindo. Como un bronceado bonito, no sé. Me gustó muchísimo mezclar estos dos. Quiero que sepan que los productos de Bardot, todos, todos incluidos pestañinas, esmaltes, labiales, todo, es completamente vegano. No testean en animales. Y estos rubores hacen parte de la línea Legend. Ustedes saben que ellos ahorita de lanzamiento tienen la línea Power, tienen Legend y Authentic. Entonces, están súper chéveres. Realmente son 16 tonos de rubores los que Bardot tiene en total. Imagínense la cantidad de colores que tienen para rubores solamente. Y me siento bien identificada con estos dos que usé para el draping. Me gustó bastante. Así que, bueno, cuéntenme qué piensan ustedes de esta tendencia que está volviendo en el maquillaje. Cómo les parece. Ahorita yo les voy a hacer una toma. El color más oscuro para las zonas donde oscurecemos, o sea, cuenca. Y el naranja, que es el más claro, para transición y para iluminar, pues, el área del parpado móvil, digamos. Para que ustedes puedan ver qué fue lo que hice y cómo combina. No quiero decir que esta sea la técnica como se debe usar en los ojos y en el pómulo. Pero, pues nada, yo quería hacerlo como para combinar un poco. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. Si les gustó, por favor, compartan en sus redes sociales y denle like al video. Dejenme leerles que me encanta, me encanta leerles. Y suscríbanse a este canal. Es totalmente gratis en un botón rojo que está por allí debajo. Activen la campana de notificaciones. Ya parecemos todas las youtubers como disco rayado. Pero es que si no activan las campanas de notificaciones, no les llega el aviso de que subimos un video. Y muchas veces subimos muchos videos. Y tampoco YouTube les muestra cómo es el tema. Quién subió video exactamente. Besos y abrazos para todos ustedes. Que Dios les bendiga y llene su corazón de mucho amor y paz. Cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.